¡Aleluya! 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 Dios me bendiga, Dios me recuerda, ¡Aleluya! Que pueden decir a mis amigos que están en este lugar, Gloria a Dios y los que están escuchando estos parliantes, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, nuestros hermanos, vamos a leer la Palabra del Señor en esta noche, ¡Gloria a Dios! ¡Humíquense en su Biblia, ¡Gloria a Dios! En el libro de Juan, capítulo 3, 16, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mantén una alabanza en su boca, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! 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 ¡Aleluya a Dios amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un igénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del vigérito Hijo de Dios. Y esta es la conversión que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. No viene la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Amén.